¿Cuántos millones quieres para desaparecer de la vida de mi hijo? Suena interesante. ¿Dime una cantidad? Tranquilo. Dígame usted, ¿cuánto vale la felicidad de su hijo? Ni todo el dinero del mundo vale la felicidad de mi hijo. Estoy dispuesta a pagar cualquier cantidad. Solo espero y nos pongamos de acuerdo. Por supuesto que sí. Me interesa que venga a ofrecerme dinero. Pero dígame. ¿Cuál es el plan? Yo te doy el dinero que quieres. Tú no te presentas en la boda. Desapareces de la vida de Jesús. Te vas y no le dices a nadie que te pagué para que hicieras eso. Que conste que es usted la que quiere la felicidad de su hijo, ¿no? Si es consciente de que si yo no me presento a esa boda, ay, eso lo va a destrozar. Querida, no te creas tan indispensable. Tú eres un capricho para mi hijo. Se le va a pasar. Como cuando era niño y se obsesionaba con un juguete. Una vez que lo tenía, lo desechaba. Lo mismo va a pasar contigo. Así es que prefiero ahorrarme un divorcio y un parentesco con una gentuza como tú. Ay, bueno, pero si es consciente de que dejar al amor de mi vida es algo tan difícil y no cualquier persona se atreve a tanto. Así que espero que su propuesta sea lo suficientemente generosa conmigo. Me encanta como no tienen miedo a demostrarte lo descarada que puede ser. Sí, y por eso me interesa saber de cuántos millones estamos hablando. Cuatro millones de dólares para que desaparezcas de la vida de mi hijo. Cinco. Bien. Hecho. Pero lo quiero en efectivo y ahora mismo. Nada de transferencias, nada de cheques, nada de depósitos bancarios. Solamente efectivo. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. En 20 minutos tendrás tu dinero y tienes una hora para desaparecer. Por el momento, puedes juntar todo este dinero que ya es tuyo. Bien. Y espero y cumplas tu palabra. Mucha discreción. Por supuesto. Así será. Gracias. ¿Dónde estás, Cristina? Mamá, ¿dónde está Cristina? Tú me dijiste que le ayudarías a arreglar. Ay, no te preocupes, hijo. Aún le faltaba mucho para estar lista. ¿Dónde está? Hola. Ah, no se emocionen. Solo vengo a decirles que la boda se cancela. ¿De qué hablas, Cristina? Magdalí, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¿A qué se refiere, mamá? A nada. No sé de qué hablas, está loca. Es una broma, ¿verdad? Amor, ven, casémonos, ¿sí? No. Seré muy honesta, Jesús. Y perdón, Magdalí, pero el niño tiene que saber la verdad. Así que tu mamá me ofreció dinero para que me aleje de ti. Y si bien... te amo, hay algo que amo más. El dinero. Así que le hice caso a mi cabeza y no a mi corazón. ¿Eso es cierto, mamá? Díselo, Magdalí. Sí, es cierto. Pero lo hice justamente para demostrarte esto. Sabía que ella elegiría el dinero antes que a ti. De la que te salvé, ¿no crees? Te he dicho infinidad de veces que no te metas en mi vida. Es que no se trata solo de tu vida. No iba a permitir que una cualquiera como esta tuviera un parentesco con nuestra familia o nuestra sangre se mezclara. Además, siempre supe que ella es lo que quería. A ti, hasta te podía haber sacado más dinero. ¿Cuánto te ofreció? Bueno, fue tan considerada que me permitió negociar. Así que, vendí mi matrimonio por la modesta cantidad de cinco millones de dólares. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? ¿Te das cuenta que te acabo de salvar de una interesada? Qué lástima que nunca en tu vida podrás salvarte de una madre entrometida. Ya tienes lo que querías. ¿Por qué no te largas de una buena vez? Espero. Y eso sí lo cumplas. No como tu promesa de quedarte callada. Está bien. De mejores lugares me han corrido. Así que, fue un placer para mí hacer negocios contigo, Magdalena. Y Jesús. Entiéndelo. Esto no es personal. Cristina, espera. Espero que ese dinero te dé la felicidad que yo tenía planeada darte. Y de verdad, de verdad espero que puedas comprar a alguien que te ama de verdad y que no te haga falta nada. Cristina, que encuentres la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.